Descarbonizar nuestra economía para el año 2050 es un reto colosal. La electricidad solar y eólica, al igual que otras fuentes de energía renovable, jugarán un papel principal. La Fundación Naturgy ha reunido en una única obra toda la información esencial sobre los gases renovables, uno de los vectores energéticos más atractivos en la lucha contra el cambio climático. Los gases renovables son capaces de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aprovechando las infraestructuras existentes y contribuyen a la economía circular con la valorización de residuos. Estos gases se están obteniendo a partir de lo que hoy consideramos residuos, lo cual hemos de hacer un cambio de paradigma o un cambio de chip para considerar que estos no son residuos, sino que son recursos. Los gases renovables son los gases combustibles obtenidos de materias primas o fuentes renovables. Se agrupan en tres tipos, el biogás, el gas de síntesis y el hidrógeno. Los tres se pueden transformar en biometano o metano sintético, con las mismas propiedades que el gas natural, y se transportan y distribuyen con la misma infraestructura. El hidrógeno, además, puede inyectarse directamente a la red en determinadas condiciones. El gas renovable y la infraestructura de gas natural dotará de flexibilidad al sistema energético existente, haciendo posible el transporte y el almacenamiento de fuentes renovables como la solar o la eólica. ¿Qué permite esto? Cuando te sobra energía eléctrica, la puedes transformar a un gas y transportar esta energía en forma de gas y se hace falta almacenarla. Se estima que en 2050, el uso combinado de electricidad y gas renovable puede ahorrar más de 120.000 millones de euros anuales en la Unión Europea, respecto a la alternativa de electrificación total de la economía. Además, el gas renovable ayuda a descarbonizar la industria, el transporte y los edificios. También contribuye a una gestión más sostenible de los residuos, dándoles valor material y energético. España podría cubrir hasta el 65% de la demanda actual de gas natural con fuentes renovables. Eso sí, siempre que el desarrollo de nuevos gases renovables se impulse de forma decidida lo antes posible. Pese a todo su potencial, España ha avanzado poco en el campo del gas renovable. Alemania, por ejemplo, tiene una producción anual per cápita de biometano más de 100 veces superior. Se necesitan políticas decididas para desarrollar la producción e inyección de los gases renovables en el sistema gasista y establecer sus certificados de origen.